Las lluvias que ocurrieron en la madrugada de este lunes volvieron a inundar la 49 avenida Sur. El problema se mantuvo durante varias horas hasta que miembros de protección civil lograron evacuar el agua del lugar. Mientras tanto, las autoridades trabajaban en la obstrucción. Ambos tramos de la avenida fueron cerrados. En donde siempre presenta al momento de haber lluvias un congestionamiento en las tuberías y eso genera una inundación de la calle. Por tal motivo, lo que hacemos para mitigar un poco lo que es esa inundación, conectamos lo que son dos bombas achicadoras a dos puntos distintos y de esa manera podemos tragar un poco y poder solventar el problema de la inundación en la calle. Durante la época de lluvia, la 49 avenida Sur ha sido punto de alerta para las autoridades debido a que en constantes ocasiones se ha inundado, impidiendo el paso de los automovilistas. Y hasta el momento no se ha brindado una solución definitiva a este problema.